Aunque se sabe de muchas encuestas que se están realizando en estos momentos para medir las preferencias de los guanajuatenses en torno a los posibles aspirantes, no sólo a la gubernatura, también a otros cargos, la mayor parte de ellas son secretas en sus resultados, las mandan a ser los propios interesados o los partidos políticos para su consumo. Por eso resulta importante dar a conocer una de ellas, que bueno, nos llegó este certificado que fue realizada, hablamos con la empresa que la realizó y efectivamente nos confirma que esto se llevó a cabo en el mes de julio. Se trata de la empresa leonesa Inmersa Marketing Group, que encabeza Rodolfo Núñez, con quien hemos platicado en numerosas ocasiones. Bueno, pues la encuesta resulta interesante de conocer, la medición al mes de julio revela que la mayor preferencia entre los nombres que se mencionan, posibles aspirantes a la gubernatura de Guanajuato, lo ocupa un exgobernador, el exgobernador leones Carlos Medina Plasencia, el primer mandatario panista en un interinato que fue decidido, como recordarán algunos, en la Ciudad de México, más que aquí, en 1991. El otro que es mencionado, en segundo lugar, es un PRIista, aunque José Luis Romero Hicks, sector presidente de la Fundación Colosio, también colaboró con un gobierno panista, el de Vicente Fox, como secretario de Finanzas en 1995 hasta el año 2000. Se trata de una medición realizada en el mes de julio de este 2017 y ahora podemos conocer los resultados. Nos pareció interesante compartirlos con ustedes. Aunque el secretario de Desarrollo Social, Diego Sino Rodríguez Vallejo, es quien en este momento parece ser el preferido de la estructura panista, se encuentra en el tercer lugar de preferencias entre sus compañeros, por detrás de Carlos Medina y del senador Fernando Torres Graciano. Contrasta también el hecho de que los encuestados prefieren un perfil con una figura que sea más lejana del actual gobernador Miguel Márquez Márquez. En tanto que en el PRI, quien parece liderar las expectativas de las estructuras políticas en este partido es Gerardo Sánchez García, quien tiene controlado, como se sabe, el aparato PRIista en la entidad. Pero esto no le ayuda en las preferencias electorales entre los ciudadanos y queda detrás de su compañero de partido, José Luis Romero Hicks, y de su colega, el senador Miguel Ángel Chico Herrera. El exdirigente de la CNC fue favorecido grandemente el día de ayer cuando el Partido Revolución Institucional decidió la forma de elegir a su candidato a gobernador mediante una asamblea electiva, dado que él tiene el control de estas estructuras. A la frase, actualmente con lo que está pasando en el Estado de Guanajuato, usted puede decir que lo que siente es más parecido a una pregunta abierta. Los encuestados contestaron mayoritariamente al enojo, con un 54% de las respuestas. En tanto que en segundo lugar quedó la palabra o el concepto del miedo, con casi un 44%, 43.96. También tenemos algunas gráficas de la encuesta, ¿no?, para irlas viendo. Posteriormente se cuestionó cuál es considerado como el primer problema de Guanajuato. El 84.5% de los encuestados dijeron que la seguridad es el mayor problema, 84.5. Más de 8 de cada 10 guanajuantenses piensan que la seguridad es el mayor problema, seguido por la economía y el empleo, aunque este también es contrastada con que es el hecho de que más presume la administración panista actual. Después vino la percepción sobre los aspirantes, esta que ya mencionábamos, donde la figura que obtuvo mayor cantidad de opiniones positivas fue Carlos Medina Plasencia, con un 56.29%. Las mayores opiniones negativas generan un empate técnico entre los periodistas Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, ambos por encima del 30%. En las preferencias directas, también los encuestados favorecen al exalcalde panista leonés, con un 24.8%, seguido por el exsecretario de Finanzas del gobierno foxista, el periodista José Luis Romero, con un 22.41%. Le sigue Fernando Torres Graciano, en un ya lejano 16%, y Diego Sinoa Rodríguez Vallejo es el cuarto, con un 9.91% de las preferencias. Bueno, sobre este tema empiezan a generarse algunas reacciones. En Guanajuato capitalista estuvo hoy el senador Juan Carlos Romero Hicks, quien siendo panista, pues es hermano del mejor posicionado como aspirante priista, José Luis Romero Hicks. Además, Juan Carlos también trabajó de cerca con Carlos Medina Plasencia, en los lejanos años 90, cuando era rector de la Universidad de Guanajuato, primero designado por Medina, y después logró la autonomía de la universidad justo en esa gestión. Para conocer lo que opinó Juan Carlos Romero Hicks, voy a enlazarme a esta Guanajuato con mi compañera Tere Segura, quien tuvo oportunidad de platicar con él hace unos momentos. Tere, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, perdón. ¿Cómo estás? No te preocupes. ¿Cómo vio Juan? Hoy, por cierto, fue el aniversario de la Escuela de Relaciones Industriales, de la que es egresado el propio Juan Carlos Romero Hicks, ¿no? Es la oportunidad en la que tuviste de platicar con él. Así es, estuvo ahí presente y también dio una conferencia sobre el tema en el marco de este aniversario. Pero antes del evento y de su participación en esta ceremonia, tuvimos la oportunidad de hablar con él y preguntarle sobre estos resultados de este estudio de percepción preelectoral que hace esta empresa leonesa y pues la pregunta obligada era, pues le preguntamos que su opinión o qué lectura le daba al hecho de que el síndico Carlos Medina Plasencia pues fuera el mejor posicionado entre los aspirantes panistas y priistas a ocupar la candidatura a gubernatura y él mencionaba que no le sorprendía este resultado que pues este es reflejo de la aprobación de la gente por el trayecto que ha tenido en la vida política en Guanajuato y que esto pues no es más que el reconocimiento de la gente a su trabajo y que no le sorprende este... Esto es referido a Carlos Medina, ¿verdad? ¿Cómo? Esto es referido a Carlos Medina Plasencia. A Carlos Medina también le preguntamos pues... ¿Por su hermano? ¿Qué dice de su hermano? De su hermano fue una respuesta más corta pero similar, que se lo han ganado por el trabajo que él tiene sus méritos en el ámbito del trabajo menciona de otro trabajo, de otros proyectos y que también lo tiene bien merecido. Fue muy corto en cuanto a cuestionarle sobre su hermano pero la mayor parte de la entrevista estuvo pues reconociendo el trabajo de Carlos Medina Plasencia y que no le sorprende y pues en cierta manera se le notó un poco como de gusto por estos resultados. Me imagino que sí. Sí, me imagino que sí. ¿Cómo ve la carrera por la candidatura en su partido en el PAN? Juan Carlos Romero, ¿tú has oportunidad de preguntarles? Es evidente que Medina pues no está en la primera línea de esta carrera donde aparecen Diego Rodríguez Vallejo y Fernando Torres Graciano, ya más rezagado. Pero Medina pareciera que ni siquiera está compitiendo, ¿no? Pues eso pareciera, sin embargo el senador no habló mucho al respecto. Dijo que esto solo es una fotografía del momento que no es nada predictivo. Incluso de Diego Sinués evitó hablar sobre estos resultados que lo posicionan pues entre los últimos favoritos de la ciudadanía a candidato a gobernador evitó hablar y se enfocó en resaltar el trabajo realizado por Carlos Medina Plasencia. Muy bien, muy bien, Tere. Bueno, lo platicamos de otros temas. No colguemos, Tere, porque entiendo que estás ahí con Alfonso Ochoa y vamos a ir a la otra nota, la nota de ocho columnas con la que amanecimos el día de hoy. Si me permites unos minutos en lo que doy el contexto y ahorita me pasas, por favor, Alfonso, y nosotros quedamos pendientes de cualquier cosa. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, pues sí, hasta acá.